Gracias por ver el video. 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 Estos hechos, producidos en un momento convulso de la historia de España, han sido presentados sistemáticamente como un motín violento realizado por una tropa manipulada y ebria comprada por alevejos estadísticos. Ahora nos está celebrando en toda España el bicentenario de la Constitución Codontana, la primera en sentido estricto. Nos dimos los españoles. Es buen momento para rememorar aquellos hechos que tuvieron como consecuencia que la PEPA, que se llamó aquella Constitución, volviera a estar vigente por última vez. En primer lugar quiero visitaros a Jesús San Fernández, historiador que por motivo de esta universidad ha escrito el libro que yo exhalo a la luz y que es la primera monografía dedicada a la Sagrada de la Luz. Jesús San Fernández, curvalés y carácter de duelo, es licenciado en Historia por la Universidad de Ciencias de Madrid. En esta universidad y en su facultad de Ciencias Económicas fue durante 12 años profesor de Historia Económica de España. Ha tenido cargos de relevancia en el ámbito de los franuncios de carreras españoles y fue director de su fundación durante 5 años. Es un verdadero experto en la historia de carrera española y en su historia rural, sobre lo que ha publicado diversas obras y destacado especialista en la historia de Castilla y López. Trabajando en estos temas, llega a la granza, se enamora de sus árboles, de sus bosques, de su entorno, de su jardín, de los fudiones y las luchas del restaurante. Decide poner casa, contacta con la Sociedad de Castilla en el Nauro y de aquí a las agendades, a eso lo que es. Buenas tardes a Jesús. 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 que intervinieron la secretaria. Y esos personajes se han paseado desde el añorado cuartel del Mar del Larón, por la plazuela de El Maia, las calles de la parte alta, la plaza de la Cebana, hasta llegar aquí. Son Cristina Huerte y Fernando Valero, que pido un aplauso para ellos. A su vida, les hubiera gustado hoy este año con ellos y con su guillón. A Cádiz, a celebrar el centenario, pero no había presupuesto. Pues sin más, agradeciendo a la Fundación Nacional del Vídeo, al Ayuntamiento del Real Sitio, muchas gracias a José Luis de estar por ahí, a la Galería de Cartesonado, pues invito al grupo Andanzas a que suban a la estrada. Por favor, Andanzas. Gracias. 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 Estos chicos solo pusieron la guitarra. ¡Hombre! Ya está usted aquí. Mucho mejor así, frente a frente. Compruebo que algo sabe sobre mí, aunque ¿quién es usted para buscarme? Sí, me casé por amor y conseguí tener una verdadera familia. Pero siempre me sentí el trono de Isabel por encima de todo. ¿enga, ay, ay, mi becker, amante y gem капlenal. ¡Ay, mi nombre deilia Isabel! ¡Ay, mi gracia y Wesley! ¡Ay, mi gracia y sea, recommendation de Laféria! Siempre sola y venga fuerte Yo quería conseguirme un mar Alguien divertido y sal y a jugar Escaparme es todo un buen mistral Cualquier día sería carnaval Juntos y por los patines Sin que nadie nos vijique Como los grandes ganan En el estante del mar Alguien sueñe tanta de nada me sirve Siempre sola y venga fuerte Yo quería conseguirme un mar Alguien divertido y sal y a jugar Escaparme es todo un buen mistral Cualquier día sería carnaval Solos en el laberinto Por sus calles de seriedad Y por la selva buscar Un sitio donde bailar Aunque sueñe tanta de nada me sirve Siempre sola y venga fuerte Yo quería conseguirme un mar Alguien divertido y sal y a jugar Escaparme es todo un buen mistral Cualquier día sería carnaval Irme con el negocio No me importa que sea feo Juntos reír y soñar Juntos reír y soñar Y a estar tan chucha cantar Yo leo, señora Yudencia es la que se cumplía desde el gobierno Contra la milita natural Y era el pueblo armado de defensa de su causa Desarmándola y aborazando sus ansias de constitución No querría usted que los tiempos soldados Que venían de combatir del frente Dejando a los compañeros en el campo de batalla Y nos hubiéramos apagado Y nos bailamos Y no era tan delicados Que me dijo que le hicimos a los dos autos liberales El rostro y un solo rostro Por pura casualidad Disparabas tu cabalado Para amedrentar a toda la familia real Y a los fines que estábamos con ella Jamás se dio traerlo a más nada Era eso hablar con la gente Claro que buen dinero es mi hijo Para hacer lo que hiciste No nos hacía falta dinero Para executar la situación Eso lo inventaron Para desacreditarlos Los únicos intentando comprarnos Fueron los embajadores de Francia e Inglaterra Y su compañero de la vida El ministro de la guerra Pero fue para que no siguiéramos Adelando el ritmo de nuestras incidentes Y no intentamos ni una sola Señor ministro Ya está bien con aquella cantinela De su pueblo Usted sabe Que en nuestro pueblo Está completamente demostrado Fue el que intentó su gobierno Y además A la suvergüenza Y honra de los argentos Sin resultar Cierto que en la granja Los guardiános Tuvimos demasiado Proceses Que digan Pero merecemos respeto Porque salvaron el trono de Isabel Luchando contra Carlos Que no era bueno Y además Recobraron para los españoles Las ventas Eran sus soldados Sus soldados Cristina Eran verdaderos Soldados Los maravillones Sus soldados Saludos going Hacemos el valor de la verdad, porque se intentan vivir. Aprendan hoy, mi señor, que estas son nuestras ventanas. Para que vean el fin de sanero, van a ir a ser y a la vez en las diez. La verdad, que por mi señor, vete a los cuartos, vete a la vación. La verdad, que por mi señor, vete a la vación. La verdad, que por mi señor, vete a la vación. Somos los soldados de la iglesia, que ahora canta en nuestro espíritu. No hay cualquiera de a veces, ni saber nuestro destino. Tras que nos dejaron la verdad, porque se intentan vivir. Aprendan hoy, mi señor, que estas son nuestras ventanas. Vaya madre. Cantando, cantando y lanzando mueras a las personas más grandes. Todos los que destruimos junto a la señora urgente, fuimos testigos de su violencia y embriaguedes. Los cánticos y las areñas son la salsa de los soldados. Es nuestro modo de dar los ánimos en situaciones difíciles. Y aquella no era, vaya si no era. En cuanto a mí, poco vino podíamos de ver de nuestras casaparras y de los cortesanos del palacio. Pero porque lo abren y listo, casi todos habían ido vergonzosamente en cuando vieron que la partida de Basilio estaba en salud. Y así, vaya ejemplo para todos vosotros. Esa sí muy buena tradición. Sí, lleva a todas las razones al centro. En una tarde de verano, se estupó a la granja, la reje de la pista, y murió la desmantada entre los nortes santos. Algunos se marcharon en el curro y otros al de hasta Madrid, y en el vuelvo de Navarro cerrados les insultaba la gente. Valía un tercer mundo para los soldados. Y aquellos fugitivos eran la defensa de los nortes santos. Y fueron estos cortesanos los que después se acusaron de traición a los nortes santos. No es de extrañar que aquellos polvos se descaran tan humanos. Déjense de mis mis decisiones sin sentido, señores. Lo que nunca pude esperar es que los cualvias de cortes y mis fracelos de a caballo no fueran capaces de detener la sanción. Porque los enrolados, con dinero, con dinero, con dinero, es la única explicación posible. Señor ministro, no se cae. De nada vale cerrar los ojos a la realidad. Los infantes, los coraceros, los guardias de cortes, todos llegaron a la plaza de la cacharrería, con los arcebros y al inocimiento. Y, créalo, nadie estaba allí contra la regente ni contra la reina niña. Estaban a su favor y por la construcción. Los gritos y los fueras estaban contra el estatuto y contra el gobierno de la camarita. No me convenciste. Mis cienes guardias de cortes fueron engañados o jurados. Yo me había casado con uno de ellos y los conocía muy bien. No le entra en la cabeza que la reina de la granja fue un acto espontáneo, pero hostil. Fruto de la situación que ha dado de tantas otras comunidades y cuerpos del ejército, que ya se estaban golpeando por la Constitución en media España. Recuerdo con la violencia y emoción la subida para el cielo de todos los soldados de las porteras. Fue algo en mi lugar. Nada más oscuro y te, alzame dentro de mí, Tengo el primer camarón, comenzamos a salir. Llevamos los renaderos, los gran gallinas, bien preparadas. No vaya a ser que el palazo de la reina nos pongamos a la escala. Ando a la distancia y sin llamar a la región. Ando a la distancia y sin llamar a la región. ¡Vamos! 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 Son recorrosos y violentos. Así es de un abrazo. La verdad es que tampoco los oficiales de la guardia hicieron derecho por evitarlo. No me valen sus excusas. Unos que sí estaban en mal tiempo, otros que en el teatro de la granja. Algunos que los amenazaron de muerte. Leí a pensar que estaban todos confabulados. Anda, mi fonde de San Román, menudo apoyo. Y eso que le dejé ti de medir a mañana. Manda usted muy descaminada, señora. Todos los testigos presenciales de los hechos cuerdan y se sorprenden ante la absoluta pasividad de los oficiales. Y precisamente los partidarios más íntimos no se recataron en llamarles cobardes. Yo, por cortesía, me permitió pensar que comprendían y suscribían donde estaban corriendo. Estas las cosas desde hoy. Para entonces el estandito había llegado a su verdad. Y la verdadera muy importante era ganar aquella guerra que estaba confiniendo a la nación y haciendo peligrarlo. Nuestros oficiales nos acercaban en el frente del norte como vivas a Isabel II, pero también a la libertad. Ellos lo dejaron hacer, no quisieron significarse demasiado. ¿Está usted inventando esto? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 La camina contra la plena, el par de la palacruz, el sol de la joya, el sol de la joya. ¡Volta la plena! La gente está saliendo de mis portales, vienen a nuestro lado como un infante. Y tú tienes un remedio para sus mares, ya vamos caminando contra la plena, contra la plena. La camina contra la plena, el par de la palacruz, el sol de la joya, el sol de la joya. ¡Volta la plena! ¡Volta la plena! La gente está saliendo de mis portales, contra la plena. ¡Volta la plena! La gente está valenciana, su venta, lo que te hace todo el mar. Y ahora nos caminando contra la plena, contra la plena. Y ahora nos caminando contra la plena, contra la plena, contra la plena. ¡Volta la plena! ¡Volta la plena! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué está usted inventando esto? Aténganse a quien le maté a Flores, Javier Burgos, Fabián. En Palacio se guardó una completa y exacta relación escrita por un testigo presencial. Esa fue la historia y no la barbaridad de que ahora pretende contarnos con su familia. Hombre, para barbaridades mentiras las que escribió sobre las argentinas y sobre otros. No metan mi familia en el pueblo. Lo escrito por su sobrino es un buen ejemplo de manifestación de esto. Y todo para reparar su nombre, que no salió muy bien para lo que digamos de esto. Desgraciadamente, la sargentada es uno de los acontecimientos más falsificados de la historia de su mundo. Todavía muchos piensan que sigue presentando como una infame sedición de los soldados bravos. Pero, ¿queríamos en él? ¿Queríamos en poder, como hicieron después tantos espadones cargados de pedailles? No. ¿Pedríamos tanto la instrucción de cambio? ¿Pedríamos la libertad de los soldados? Desde luego, hay que reconocer que para estar evidioso. ¿Por qué, si se mostraban desensatos? No, ya no se cae. Hasta un simple policial sabe distinguir entre las batallitas de palacio y las cosas serias que importan al mundo de las personas. A estas alturas, todos los historiadores que viresen tanto pregunto, ¿sabes? Y, en buena medida, si le debemos a la memoria que escribió el Sánchez Román, ya iba a ser muy gorda. Si usted dice que el ministro de la República de Medrío y el Antónico Arrestos, aquello no se habría producido nunca. Señora, no pudimos hacer nada contra la antanoma indistimilada y enganitulada por el índice. Ante todo, quisimos proteger su identidad y a su familia. Dentro de su hija, estaba en cuento, viendo de darle contacto a esa turba subiendo en terrible confusión, la lavera arriba hacia el plazo y a los lucidos investigadores que les traveaban y que les va a partir. Música 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 Míralos, como se me hubiera roto un plato en la vida, cantándoles con las docentes inemapógicas. De bien que habíamos visto, en su destino se exige una entrevista con la mujer de María Cristina con la personificación de la corona de España. ¡Vaya el machacante! Discúlpeme, señor ministro. Creo que conviene advertir al auditorio que los argentinos de la Comisión que se entrevistó con la regente fue elegida por sus opiniones, o entonces era común en asuntos de campaña para cuestiones delicadas. Solían escogerse entre los argentinos más veteranos o los más preparados. Y hay que insistir, que fue el mandante don José Barrios Valles quien eligió a don Alejandro Gómez aquí presente. Los hechos se encargaron de demostrar que aquí a C.P. conocía bien a su subordinado. Los más preparados. Es que habíamos solos trascendos entre todos ellos con la oportunidad moral suficiente como para exigirme algo a mí, a la reina vigente. Perdónenme, señora. Como saben, me ha recordado el historiador. Yo fui indígenas elegidos para entrevistarme con usted y reconozco que mis hijos venidos éramos de haber pensado por su causa, hija de su hija y haberme concurrado por los demás argentinos de la población pedagrana. No fue el plato de costo de una verba. Jamás había pensado para la forma. Aquella situación era animada, pero tenía que llevar a la reina las decisiones tomadas por toda la droga. Había que conocerla por la necesidad de la vuelta a la Constitución de Cámara, que se armara de acuerdo a la Policía Nacional, volver a ser declarados con que no subordinados. Eran unas reflexiones disparadas. No sé cómo aceptar decirle eso. No quisiera volver a recibir esos momentos de fotógrafo, mientras se ponían de acuerdo para elegir a los representantes de aquellos borrachos, violentos y representados, que se esperaba en los dos. De mí por mi vida y la de toda mi familia. ¡Gracias! ¡Gracias! No llenas de furor Proclamas el himno de él Cuentón a compresar los dedos de revolución Mi amor, con género de la mano Aunque mi cuerpo tiene La corona y el rey todo es que puede ser Mi amor, suspira me a doy Aunque me siento firme Cuanto sueño junto a ti Las botes de acción en verdad Las que van a ganar Y aunque espantoso suena sin amor La tropa con el popular Soñan vencidos gritan Como lenta mi amor Mi amor, con género de la mano Como si los dos Bailáramos juntos de rigodón Mi amor, suspira me a doy No te quiero morir sin miedo Cerca tu calor Mi amor, con género de la mano Como si los dos Bailáramos juntos de rigodón Mi amor, suspira me a doy No te quiero morir sin miedo Si los dos Bailáramos juntos de rigodón Mi amor, suspira me a doy Realmente hubo momentos de pánico en palacio Sobre todo cuando me contra Aquel trupe El armado Desalzado Con soldados Hasta los músicos Querían entrar en la mineta Bueno, bueno Señor ministro Menos que me Yo recuerdo Que no me es difícil recordar Porque aquel trupe Me mantuvo la mitad Solo entramos No solo para dos Sin armas Sin pedidos Dos argentos Y un soldado Al que nadie había venido Al que nadie había venido En efecto Este es uno de los pasos De la salientada En el que la imaginación Y la invención Siempre maneja Anda de lugar A más distancia Ahí quienes elevan La cifra de los representantes De la tropa A veinte, treinta Y hasta cuarenta Seguidados Todo me oídos Usted, señor Pudo leer Estas cosas Y a mí ya Lo que no sabe Es que al menos De sus partidarios Incluso llegó A hablar De su formación En el que Bueno, bueno Solo me faltaba Escuchar Semejante A la cifra Que me violaron Hasta ahí Podíamos llegar Aquella conferencia Dentro de lo Desigual Y disparatada No se salió De los trajes Que se pueden esperar De unos soldados Golpes Impultos Y manipulados Me alegro Que así Lo recuerdo De mi señora Pero Focos Después Me pareció Que los otros Presentes Respiran La mamá Nada de los Que conocían Lo que yo vi Y escuché Aquella voz Años más tarde Tuve Describir Mis Deludidas Relatando Un Tonto Lo que sucedió Que el Tonto Y el Trece De Acosta Del 1826 Para Contrarrestar Las Versiones Tornidas Y malintencionadas Que solo Pretendían Desacreditarlas Dejémoslo estar Sargento Ustedes se salieron Por aquí Yo soy la mujer La discusión Firmando un papel Que solo Contrometía A poner en vigor Nuestra Dinchosa Constitución Apenas Dos meses Hasta que Las cortes Quedaran Bueno Y solo Unas Días Después De aquí A Madrid Aclamadas Las cortes Cierta Señora Pero también Aclamaron A las Traumas De la Laca Aunque Sus Generales Bien Se le hicieron Parar Mandándolas A la muerte Segunda Las abandonaron En toda la Tapa Y Haciendo Una Pesta Muy Superior Para que No Quedaran Un Destin De La Producción Pero Dizemos No es Día De Lamentaciones Este Año Celebramos 200 Aniversario De la Constitución De Cádiz Apenas Y aquí En San Dizeponso Estamos Orgullosos De que Este Haya Sido El Tular El Que Se Puso En Por Última Viva La Tema Viva La Viva Viva La La Viva La Viva Gracias.